Finalmente llega la rendición de cuentas en sesión especial. Hola, buen día Carolina. Sí, el jueves a las 10 de la mañana está convocada la rendición de cuentas. Así que, bueno, vamos a presentar desde el bloque la rendición del año 2019 que, como viene pasando en los últimos años, es un municipio que tiene sus cuentas equilibradas, sus cuentas en orden, que ha cumplido con todas las obligaciones y las pautas presupuestarias que se había establecido. Así que esperemos que sea una sesión tranquila en ese sentido. ¿Cómo se vino trabajando la rendición de cuentas en las reuniones de comisión y cuáles fueron los puntos que presentaron los bloques opositores? Bueno, mirá, a ver, desde mi punto de vista, Carolina, vos sabés, porque estás muy al tanto del tema de las sesiones del Consejo de Liberantes, es mi primera rendición de cuentas, nosotros hicimos una reunión de comisión el viernes pasado, y a mi criterio, cuando uno plantea una rendición de cuentas, plantea que el municipio esté en equilibrio, que no tenga deudas, que no comprometa futuras gestiones, en el caso de que no persistiera en la gestión, estamos hablando de años adelantados, y que ha cumplido con todas las pautas que ha presupuestado. Por ejemplo, el empleado municipal. Si en un contexto inflacionario como fue el año pasado, el municipio pudo responder a las necesidades del sindicato en su momento, eso es un ejemplo, y a las pautas presupuestarias, lo que invirtió en salud, en desarrollo social y demás, digamos que desde ese punto de vista técnico no hay nada para discutir. Ahora, después, la oposición puede objetar dónde y cómo se usó el recurso. O sea, si yo invertí en luminaria, la oposición puede decir que ellos hubiesen invertido en asfalto, por decirte algo, es un ejemplo. Y en eso se centran seguramente los debates en el Consejo de Liberantes. Para eso uno es ejecutivo y con la responsabilidad necesaria usa los recursos del Estado para invertirlos de acuerdo a su criterio. ¿Está preparado el bloque para salir a defender? Porque como usted bien lo decía, es su primera rendición de cuenta, pero para quienes cubrimos ya varias, sabemos que es la oportunidad en la que tiene la oposición justamente de eso, ¿no? De objetar de qué manera se hicieron algunos gastos y de qué manera se utilizaron los mismos. Sí, sí, así es. A ver, si yo me manejo con ese ejemplo, en el año 2019, el año pasado, la oposición no aprobó una rendición de cuentas y objetó una asignación de partida que hizo el Intendente, no endeudó, asignación de partida, sacó de un lugar y puso en otro. ¿Y dónde lo puso? En salud. Y la oposición renegó de eso y no aprobó una rendición de cuentas. Gracias a esa decisión del Intendente y gracias a esa inversión que se hizo en su momento en salud, fíjate lo que es el destino, hoy tenemos un hospital que puede dar respuesta y efectiva y de calidad a lo que nos tocó vivir, a esta pandemia. Así que, a mi criterio, y es exclusivo este mi criterio, hay oposición que es por oponerse sin mucho fundamento y eso es lo que se está viendo últimamente. Ojalá este sea el comienzo de una oposición responsable que lo que tendría que ver es si el municipio tiene sus cuentas en orden, si no hay actos que no se puedan calificar de transparentes, que puedan calificar de un gasto desmedido, si hay corrupción, no hay corrupción, si lo que se gastó en determinada cuestión correspondía a ese monto, eso es una rendición de cuentas. Después, ¿dónde la gastás vos? ¿Y cómo la gastás? ¿Y dónde la hubieses gastado? Y bueno, eso es una discusión que puede tener cualquiera, pero eso ya es una discusión política. A mi criterio, y con ese ejemplo que te acabo de dar, me parece que no fue una oposición responsable en su momento y espero que en esta oportunidad sí lo sea.